El 21 de enero de 2021, luego de cruzar el puente Siderca, se desprendió el acoplado cisterna de un camión tractor que circulaba sentido Campana-Zárate. El acoplado colisionó contra las barreras metálicas e impactó contra un vehículo particular que circulaba en dirección contraria. En la investigación realizada por la Junta de Seguridad en el Transporte, se identificaron una serie de defensas que pudieron fallar o resultar débiles y contribuyeron a que se produzca el suceso. Se observó que tanto el camión tractor como el acoplado presentaban falta de mantenimiento y un avanzado grado de deterioro en sus componentes mecánicos. En la inspección realizada luego del accidente, se pudo observar que el sistema de enganche, pieza que según la normativa vigente, no puede ser reparada o alterada, había sido modificada por una reparación por soldadura que presentaba fracturas. Por otro lado, en relación a la gestión de la seguridad por parte de la empresa transportista, se constató que no existía procedimiento de chequeo de los elementos de seguridad y del estado general de la unidad previo a la salida del servicio. A su vez, se constató que el mal estado de conservación de la calzada del puente y el talud de aproximación contribuyó al desenganche del acoplado cisterna. En base a un análisis realizado por la JST, se verificó una diferencia significativa en el resultado de las revisiones con y sin auditoría, lo que pone de manifiesto que los controles no siempre se realizan de la misma forma, más allá del taller y el inspector. Se verificó que el mal estado de la unidad no fue detectado en las revisiones técnicas obligatorias realizadas. Tanto la unidad tractora como el acoplado cisterna habían resultado aptos de la revisión sin verificarse anomalías referidas al sistema de enganche. A partir de los resultados de la investigación, la JST emitió recomendaciones de seguridad operacional al sistema. Estas son, a la Secretaría de Planificación del Transporte, implementar un plan de mejoras en el sistema de la revisión técnica obligatoria para estandarizar los procesos de control y unificar los criterios de evaluación de anomalía. El plan de mejoras debe tender a reducir la variabilidad en los resultados entre las revisiones auditadas y las no auditadas. Implementar un sistema de registro fílmico de las revisiones técnicas a través del cual se puedan realizar auditorías remotas del proceso de revisión. Al operador del transporte. Establecer un sistema de mantenimiento periódico programado y registrado de las unidades que conforman la flota en pos de un control preventivo y una prestación del servicio en condiciones adecuadas de seguridad. Elaborar e implementar una lista de chequeo de los vehículos previo al inicio del servicio que incluya inspección y registro de los principales sistemas de seguridad. Estas recomendaciones están dirigidas a quienes pueden implementar medidas concretas para elevar el estándar de seguridad con el que operan estos servicios en nuestro país, con el fin de prevenir futuros sucesos.